¡Miriam Tirado Domínguez! ¡Miriam Tirado Domínguez con vuelta 11! ¿Recordando traumas, amigo? Juanito viejo cabrón, ¿qué haces aquí? Pasaba para verte y para que me ayudes en un caso ¡Ay, imposible! Hoy estoy visitando solo Pero pásame el caso y le echo un ojo Por eso he venido en personal Necesito que me ayudes, es importante Además, me lo debes Siempre igual ¿Sigues con las apuestas? Bueno, que aproveche su habilidad ¿Estás libre? ¿Podemos irnos, ya? No, me falta una paciente y nos vamos Será momento ¡Blaka, Walter! Antes de que me diga nada Quiero consultarle algo El otro día fui con mi cuñada Un curandero Muy bueno Que ya conoce Me hizo un tratamiento de unas piedras mágicas Y la verdad es que me fue muy bien Creo que debería dejarla aquí Me siento muy mal Tengo muchos dolores No me haga perder el tiempo No me haga perder el tiempo No me haga perder el tiempo Si quiere morir, hágalo No Pero lo único que la va a sacar de esto Es la quimio Y tampoco lo de todas las garantías Si tiene dolor Pues le doy parches de morfina No ni verá como una nube Todos los que intenten ayudarle con piedras, pulseras y magia Son todos unos ignorantes Las enfermedades Las tratan los médicos Si le sienta mal el tratamiento y tiene dolores Le recomiendo que compre marihuana Coja un cazo Ponga agua Meta la maría Y medio kilo de mantequilla En cuanto hierva, retírelo del fuego Cuando la mantequilla esté fría Saca el agua y los cogollos Con esa mantequilla resultante Puede hacer galletas, untarla en tostadas Verá como mejora ¿Y este hombre quién es? Es un colega El doctor Casas Blanca, ayúdame, Juanito A ver A ver Blanca Estás bien Tienes que aprender a hablar con las personas, es más simpático Blanca, Blanca Blanca, está bien Blanca Blanca ¿Dónde estoy? No se preocupe Así lo desmayo ¿Me van a ingresar? No, por ahora no Disculpe, pero... Disculpe, pero... Debo serles sincero Hay muy pocas probabilidades de que la quimio le ayude con este cáncer Yo calculo que le deben quedar unos... 6 meses de vida Así que es... Su elección Si quiere seguir con el tratamiento O si... Quiere vivir lo que le queda Y despedirse de sus seres queridos Ahora que aún tiene fuerzas No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Paciente tuyo? Sí, estoy de voluntario en el barrio Huele a muerte Casi como abrir una necropsia Ese olor es el de ella El de la paciente que quiero que veas Gracias por venir ¿Quieres? No, estoy acostumbrado No, no puede ser Hace meses que debería haber muerto Vamos a llevarla a mi hospital Tenemos que hacer pruebas y endropsar el tecido No quiero ir Esto es tu casa Sobre todo lo que he tenido que hacer Debo meses visitándola Lumpiando sus llagas Y hay una morfina Hay pocas cosas para la Carmen Pero entonces para qué me has llamado ¿Para practicarle una eutanasia? No Quiero que me digas tu opinión Mi opinión es que ella debería estar muerta ¿Para practicarle una eutanasia? ¿Para practicarle una eutanasia? ¿Para practicarle una eutanasia? ¿Para practicarle ¿Para crecí primero? ¿Para crecí primero? ¿Para criticarle una eutanasia? ¿Para cantandoㅋ ¿Cuándo lo prestas aparece por la verdadBrunna ¿Para crecí primero? De verdad no pueden hacer nada por ella Ella fue una gran artista de joven Luego se tuvo que ganar la vida como pudo ¿Qué iba a hacer yo si era un simple camarero? Ella es el amor de mi vida Tienen que hacer algo por ella, por favor Hagan algo Duele mucho Hoy está peor que otros días La verdad no se escucha la música Me ha venido el músico callejero La música me carga más que el amor Hay que limpiar ese... Olvídese de curarme, doctor Casas Solo quiero escuchar una vez más esa canción ¡Eh, Vidal! ¿Qué hubo? Si quieres que siga tratándote a ti y a tus chicas sin preguntarte nada Ya me estás buscando al músico de la plaza Vale, sí va, sí va ¡Venga, va! ¡Rápido! ¿Qué hubo? Soy el Vidal Vamos a ver Necesito que toda puta Camello Yonky Latero Vagabundo Todo el mundo Todo el mundo Me busque al puto músico de mierda ese ¿Vale? Lo necesito en mi plaza Pero ahora Ahora ¿Sí me entiende? Ese bastardo va a encontrar a tu músico ¿Crees que te ha dado mucho en encontrarlo? El cabrón dormina a tu lugar Vamos a ver, pelado Búsqueme al mierda de músico ese Pero ya, ya, ya Venga, venga Es pa' vida, coño Pero ligerito, coño Venga, venga Venga, venga Venga, hombre Esta puta mierda Yo quiero cojones Cuidado en contra del músico Baja Sí La música de calma Era para que lo vieras La música de calma Mira Pero es imposible Si hace un momento no podía ni levantarse Eso me recuerda a una anécdota que le he contado Sobre el de Inburgo ¿El de Inburgo? Sí La ciudad de los muertos El barrio viejo Se edificó Junto al ayuntamiento Sobre otras casas Para evitar el contagio de la peste Enterraron vivos A muchos de sus habitantes enfermos Y los gaiteros tocaban para apaciguar Sus últimos momentos antes de pasar al otro lado No sé, tengo que pensar en todo esto Parece que no solo los médicos curamos Creo que Bach No era ningún ignorante No sé, no sé Pero tengo muchas cosas que pensar Pero bueno, no nos parece que No hay algo de lo que ya no tenemos que preocuparnos No sé, no sé ін Cloud Por fin descansa, papá. Gracias. Ha sido toda la experiencia. Gracias. 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 Gracias.